buenas tardes buenas tardes buenos días o no estoy en el momento bien en el vídeo hoy veníamos a ver un poquito algunas en este caso vamos a ver un poquito las ofertas de las rebajas de invierno de steam estamos en uruguay y en uruguay estamos en verano pero bueno ya está por entrar verano pero bueno esta es la página de inicio de steam bien al día de hoy y a partir del día hoy este día 26 bien hay rebajas bastante interesantes bien yo aquí particularmente vamos a ver alguna de las portadas pero yo particularmente ya estuvieron unas cuantas separé unas cuantas que me gustaron me llamó la impresión interesante que particularmente hemos enviado por ejemplo ton rider bien los últimos títulos de ton rider bien aquí algunos warhammer también son juegos interesantes incluso hay franquicias por ejemplo tenemos dar sider por ejemplo la franquicia dar sider completa está está con rebajas bien y aquí tenemos juegos que están hasta un 75 por ciento por descuento y a juegos a menos de 300 pesos bien vamos a poner en este caso vamos a ver juegos a menos 300 pesos pero bueno recuerden que esto es nosotros entramos en con nuestra cuenta nos reconoce el país fácilmente particularmente esto está particularmente es la primera cuenta y lo primero yo quería destacarles básicamente que es el trine verso bien que es una saga en este caso de cinco juegos entre ellos los cuatro juegos de la línea principal bien que serían trine 1 trine 2 trine 3 trine 4 y después en línea patchments eso es un juego bastante a ver si es un juego que a mí me gustaría ver pues básicamente no tiene mucho que ver con los otros juegos que ya que nosotros básicamente son juegos de formato de scroll de plataformas y este es un juego de rol básicamente un juego de rol que se puede comprar con cooperativo pero transcurre en el mismo universo básicamente de la compañía y transcurre el mismo universo bien a mí particularmente me reconoce solamente el 2 y el 3 porque realmente yo ya tengo en este caso tengo el los tres primeros yo tengo me reconoce el ni de patch y el trine 4 pero si lo pidíamos por ejemplo vamos a copiar y vamos a abrirlo en otra página viene una ventana incógnito vamos a ver que vamos a ver cuánto vale normalmente si quisiéramos comprar todos los juegos básicamente todo el juego de saga básicamente vamos a ver cuánto valen ya no en este caso con ven estamos hablando de que normalmente estos juegos los cinco los cinco juegos saldrían dos mil doscientos dos mil doscientos pesos y con el descuento que tenemos a día de hoy valen 727 pesos bien un cinco juegos de cuatro juegos de plataforma y un juego de acción que fue bueno para ti o bien que vamos a ver vamos a ver un poquito un poquito vamos a poner un poquito de gameplay de esto pero realmente es un juego que a mí me interesa bastante y acá vamos a ver por ejemplo vamos a ver un poquito acá de gameplay creo que tienen acá tendría que tener algo de gameplay de juego bien jamás que en el primer vídeo el segundo vídeo si seguramente tenga un poco de en play y si no vamos a buscar en este caso nos avenida vamos a youtube vamos a ir buscar un poquito de en youtube pero bueno mientras tanto vamos a sirviendo en este caso el otro juego es bien otros juegos en este caso yo había visto por ejemplo en el pack de tombra y colección bien es un 86% descuento bien y el tomb raider colección es básicamente es los tomb raider viejos los clásicos bien los tom los lara croft bien aquí tenemos aquí tenemos por ejemplo tomb raider legend en el aniversario tomb raider underworld estos son dcs de ls de la la croft guardia sunlight tom raider 1 tom raider 2 tom raider 3 tom raider 4 tom raider 5 tom raider 6 tom raider 2013 en este caso los dlc de ontem raider 2013 bien todos los dlc de ontem raider 2013 todos estos todos estos dlc acá hay más dlc todavía la croft el templo de osiris bien y acá también estaría en este caso el rise of el ls de la croft go y el rise of tomb raider el precio normal el precio normal de este lo mismo vamos en detalle es que yo tengo algunos de estos juegos ya bien pero si nos fijamos por ejemplo particularmente a mí que por ejemplo yo tengo a mí el precio normal de esos 54 retíbulos sería mil 2100 y algo de pesos bien y con descuento me quedaría en e a mí con descuento me quedaría en 833 pesos bien aquí estaría la diferencia de cinco mil y pico de pesos a 800 830 vamos a lo mismo vamos a ver en este caso sin vamos a venir aquí a la parte incógnito bien vamos a ver cuánto sería realmente el precio real y cuánto sería el descuento bien gameplay español vamos a poner también play vamos a poner detalle esto es octubre 2000 aunque si soy un millenial ya sé que soy un millenial pero bueno el precio normal seis mil seis mil seiscientos pesos y el precio rebajado sería de 900 pesos bien esto esto es una rebaja bastante interesante de seis mil pesos en un pack de juegos de un montón de juegos bien en seis mil pesos lo bajaríamos a 900 pesos básicamente lo cual está muy bien vamos a ver aquí después mientras estamos viendo vamos a poner un vamos a ver un poquito de empleo después de esto bueno vamos a ir cerrando vamos a ir cerrando porque tengo muchos abiertos también vamos a cerrar y vamos a ver esto life of strange también life of strange el precio normal serían unos 219 pesos bien 210 pesos bien y el precio en este caso actual es de 152 pesos bien detalle en este caso con el life of strange que es un juego es un juego episodico en formato episodico por lo tanto tendríamos que ver el el formato episodico completo cuando saldría el episodio completo sea los cuatro episodios bien episodio 2 episodio 3 de los cinco episodios que sería en este caso valdría presión normal serían mil mil 59 pesos y el precio rebajado a día de hoy serían 518 pesos por lo cual es un buen precio una buena diferencia 50 por ciento está bien vamos a ver viviendo por que el new down bien por que hay un down es un juego que el precio normal son mil doscientos noventa y nueve pesos y acá actualmente este 519 pesos o para referencia bastante interesante incluso particularmente se nos llegamos en la versión deluxe edición bien que ya trae algunas 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 mejoras por ejemplo aquí tenemos incluso un pack no del far que hay cinco y el far que el new down bien por 900 pesos básicamente y aquí tendremos el la versión bundle le está usted está está particularmente que serían mil cien pesos bien tenemos un descuento en 60 por ciento entonces si te gusta el tipo de juego tipo de juegos de acción y de d un shooter bastante interesante a mí particularmente yo no soy muy de far que particularmente pero a ver es un juego bastante reciente seamos acaso este juego salió en febrero 2019 bien un juego que salió a principio de año básicamente que ya estará bajado al 50 por ciento el 60 por ciento de hecho blasfemus este quizás son los juegos más actuales que está todavía de oferta bien las vemos un juego que sea como vemos aquí salió en el año 2010 el perdón ha sido donde septiembre ha salido de poquito tiempo es un juego bastante interesante de un juego side scroll bien está hecho en unity pero es un juego de al estilo al mejor estilo es un metro de baño básicamente con la gente que lo ha jugado yo particularmente jugué la demo básicamente pero hay mucha gente que lo compara como con dark souls yo particularmente no le dio muchas cosas pero bueno hay gente lo compara con eso para mí esto es un castelbaña es nuestro son metro de baña pero bueno está bien es un juego que presión normal son 4 529 pesos bien que es bastante igualmente es un precio bastante económico y a día de hoy tenemos un descuento el 40 por ciento bien incluso nos fijamos tenemos la versión el pack completo deluxe el deluxe edición con todos los básicamente con los dlc bien con el artwork con el cómic digital cómic la música bien y con algún este caso con un carácter un personaje no sé una skin supuestamente que el precio normal es de 800 precio normal sería 840 pesos y aquí tenemos con un 36 por ciento tendríamos 537 o sea que básicamente en este caso tenemos comprando por el precio de únicamente el juego o sea el precio del juego bien está en mixta deseos es un juego que comprar únicamente por el precio que nos estaremos comprando el juego base con esta oferta tenemos comprando todo o sea tenemos comprando los dlc incluidos bien todos estamos hablando de entonces tenemos el cómic básicamente tenemos el arte digital y tenemos la música bien the witcher the witcher 3 queen hunter en este caso en la versión goti del juego de este juego bien el precio normal de este juego es en aquí nos dice mil cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos y aquí tenemos una rebaja en 60 por ciento pero este caso estamos hablando de que esto particularmente lo que trae es el juego base más las dos expansiones bien las dos expansiones de winhunter y el winhunter blood and wine bien este precio particularmente quedaría en a día de hoy quedarían 434 pesos o sea un bradley wichert 3 control con las dos con las dos expansiones por 400 pesos impegable vamos a ver metal y el sol y el metal y el sol y el definitivo edición bien en este caso también estamos hablando de un juego triple a que en su momento tenía o sea ya tiene un tiempo juego ya tiene un tiempo sí es cierto pero igualmente si tú no lo tenés básicamente el precio normal viene el precio normal sería de mil ochocientos cincuenta pesos de el juego el juego base más él en este caso el juego base más el dlc básicamente más los dlc bien el precio normal sería de tres mil tres mil ochocientos pesos y el precio reducido en este caso ese sería lo que te harás a comprar este lo que te harás a comprar este 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 pack son tres mil pesos básicamente o sea que el precio que te daría serían 740 pesos no sé no sé me parece que está particularmente esta oferta me parece interesante o sea el juego completo más él este sería precuela básicamente este es el juego base esta es la precuela y ahí tendríamos varios dlc también incluidos que serían algunas expansiones bueno están bien los dlc en este caso son apariencias esquinas tipo cosas pero aquí tenemos aquí tenemos packs expansión también bien y eso estaría bastante más económico esto tenemos hablando de salido estamos ahorrando tres mil pesos en este pack bien está particularmente creo que vale bastante la pena raíz o sonrider bien ya estuvimos viendo un poquito lo que la saga particularmente pero lo interesante que tiene este particularmente es que el rey sostén raíz es un juego bastante reciente bien y en este caso que tenemos un juego que el precio normal sería de 1200 pesos más o menos a 180 pesos impecable en este caso también podríamos ahorrarnos en el pase en temporada también en este caso no venden solamente el juego base bien pero incluye sesión paz pero no trae no trae él realmente igualmente yo pienso que por la cuestión poner en este caso por incluso que tendríamos todos los dlc por ejemplo podríamos comprar el juego base más los dlc es básicamente por el precio normal de juego sería 180 pesos y con los 390 que vale él en todos los de veces no estaríamos comprando por cuánto 550 pesos 500 si por 570 pesos tenemos comprando el juego completo con ya con las expansiones y todo lo cual está impecable aunque este juego yo particularmente lo compraría en el en el bundle básicamente porque en el balder estaría todo junto básicamente no tendríamos el arc of colegio en este caso de 833 pesos bien con 833 pesos tendríamos todos los otros juegos de la saga bien lo mismo ya son raider este es el último de la saga básicamente se salió hace más o menos un año un poco más pero al día esto es un juego bastante interesante bien y acá tenemos que el juego base o sea el juego con el fin de division del juego básicamente saldría el precio normal son 2929 pesos y el precio reducido serían 631 pesos lo cual está impecable a esto me gustó está esta fuerte me gustó y esto es uno esto es uno que yo tengo ganas de comprarme aunque ya digo para mí cualquier yo me compraría la en este caso él me compraría la versión definición completa básicamente no pero bueno está bueno estamos a bajarlo pero bueno creadores ok ok y bueno realmente eran 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 esos los juegos que había visto estos fueron los juegos que yo había visto que me parecieron interesantes cuya o sea que la rebaja me parecieron interesante bien ok y bueno es sería eso a ver el de ese es eso es que vemos que hay cosas yo básicamente elegí los que yo fui viendo básicamente no los que a mí me fueron pareciendo interesantes por el precio por por el pack también comprará por el pack básicamente a mí particularmente lo que más lo que más me llama la atención para mí a tono personal serían los tomb raider bien comprar toda la actualizada completa tom raider en este caso serían desde los clásicos a mí particularmente los que me gustan los precios a partir de cuatro básicamente los primeros tres no me gustan pero a partir del cuarto son juegos que me gustan mucho bastante y después también estarían los que a mí a mi entender los mejores juegos de la saga con los que a mí más me gustan son los rock rock y no los tomb raider bien tanto el templo de osiris como él los guardianes de la luz como la de los juegos para mí son los mejores juegos de la saga pero es un es otro no totalmente personal no pero bueno por lo menos los últimos años de por lo menos de los últimos años últimos años ese ha sido el juego que más me interesado y bueno no llegamos a ver el mini patch no ponemos una atención hacia atrás vamos a ver este caso un poquito gameplay del mini patch como ven es un juego es un juego de rol cooperativo bien vamos a ver un poquito lo que es la parte de mecánicas a mí particularmente me gustó mucho porque es primero que nada está basado en el mismo universo que trine bien de hecho este lugar donde donde aparece donde empieza el fuego en nosotros en el en los trine aparece básicamente que es la escuela bien la escuela aparece bien vamos a ver un poquito lo que es la parte del sistema de detalles que a mí me es una vista cenital como me top da una cosa por el estilo bien y lo que tiene que ver con el sistema de batalla es un tema batalla acción rpg básicamente o sea es un tema activo básicamente pero donde puedes comparar también es cooperativo básicamente o sea hay determinadas habilidades que las tiene que hacer en conjunto bien y eso está bueno está bueno el juego en sí mismo también como para jugarlo solo también está bueno pero a mí me parece que lo más interesante que tiene juego a fin a cabo es la parte cooperativa el hecho por jugar es cooperativo local o en un cooperativo en línea también pues también se puede jugar online si no recuerdo mal bien creo que se puede jugar en de forma online también en comparativo de forma online también pero bueno igualmente lo vamos a ver vamos a confirmar acá básicamente si se puede jugar en cooperativo online cooperativo en línea si se puede jugar en ese juego se podría jugar básicamente teniendo teniendo o sea de forma online también pero bueno eso particularmente los juegos que a mí me llama atención y simplemente les mostré algunas cosas interesantes que vi algunos precios muy baratos básicamente o sea por ejemplo y recordemos el el phantom pain básicamente o sea en este caso el metal y el 5 d el pack completo con todas las expansiones incluye incluidos los dos juegos o sea el phantom pain y en este caso en la precuela bien de 3000 pesos los tendríamos pueden conseguir por 800 pesos bien estamos hablando de un descuento bastante interesante después también los tom raider vimos algunos el trinverso en este caso la ventera franquicia trine bien algunos bandeles en este caso vimos juegos también como el far cry new down o el far cry 5 también a precios rebajados y algunas cosas por estilo bien entonces pienso yo que están interesantes hay unas cuantas ofertas interesantes esas ofertas son entre el 26 y el 3d de entre 26 de o sea entre hoy 26 de el 11 y el 3d de diciembre de la por lo tanto vean más seguramente en mi casa no tengo lista de deseos lo interesante es que la lista de deseos que te van avisando lo que tienes los juegos que tienes en esta deseo te van avisando cuando alguno de ellos se pone en oferta básicamente entonces yo estuve viendo particularmente no me fijé si alguno de mi lista de deseo estaba en ofertas pero creo que seguramente habiera uno igual siempre hay alguna igualmente yo le digo yo puse los que a mí más me llamaba la atención que estuvieran aquí bien pero por ejemplo ahora estoy mirando por ejemplo resident evil 0 bien en el resident evil remaster y está en resident evil remaster y vamos a ver cuánto está el bundle pero por ejemplo el pack de resident evil 0 más resident evil 1 está a 300 pesos sain y para este lado van a ver el pack que incluye resident evil 0 y resident evil 31 recién en el 0 2 versions remasteriza 2014 más a un par de los dlc está a 300 pesos 319 pesos con un 60% de cuenta bien resident evil 0 recién en dos también están en oferta recién dos está en 557 pesos por ejemplo productos similares, vamos a ver algún otro Resident Evil cosas para estilo bueno Resident Evil 7 por ejemplo este es el 7, vale 309 pesos por ejemplo, está a 50% de descuento Resident Evil 4 está a 107 pesos bien The Forest está a un 40% ¿cuánto vale? 257 pesos ¿qué más? Resident Evil Revelation 2 vale 18 pesos bien, 18 pesos básicamente, que baratísimo está que es terrible el juego este juego es una hermosura tanto este como el 1 ojo, tanto este como el 1 son juegos geniales igualmente y está, realmente el Revelation 2 o el Revelation 1, bien, vamos a ver si es todo el pack completo o si es solamente el capítulo 1 bueno aquí está el bundle completo el Revelation 2, bien que estarían todos los capítulos básicamente todos los capítulos del juego o me da a entender que son todos los capítulos del juego y un par de DLCs estaría a 309 pesos bien vamos a ver acá y vamos a ver que bundle tenemos aquí también con Resident Evil Revelation Resident Evil Biohazard Collection bien, la información del pack ¿qué tenemos acá? Resident Evil 6 Resident Evil Revelation Revelation 2 los juegos, vamos a ver solamente los juegos Resident Evil 6 Resident Evil Revelation 1 Revelation 2 que son, en este caso los formatos episodicos algunos, algunas skins más skins el 5 el Revelation 2 el juego inicial y en este caso un un DLC del Revelation de Resident Evil 5 básicamente que estaba acá arriba ¿no? estaba el 5 estaba acá arriba tenemos un DLC pero de juego también y esto particularmente vale tenemos un 78% descuento de 4400 el precio normal son 4497 pesos y aquí estaría a 977 pesos acá tenemos unas cuantas horas de diversión básicamente tengan en cuenta eso ¿no? o sea tenemos el Resident Evil 5 el Resident Evil Revelation el Resident Evil 4 y tenemos Revelation 2 básicamente ¿no? y un par de 6 también acá estaría el 5 también o sea tenemos el 4 el 5 el 6 y los 2 Revelation 4, 5, 6 los 2 Revelation tenemos 5 juegos por 900 pesos bien tenemos 5 juegos el precio sería 5 juegos por 200 pesos por más que me diga el 6 no está bueno o el 5 no está bueno o sea que son discos discutibles pero a mí particularmente el 5 me gustó pero igual también tenés los 2 Revelation ahí en ese precio entrarían los 2 Revelation el Revelation 1 el Revelation 2 incluyendo todos los capítulos y entraría el 4 también que son 4 es un juego bastante interesante creo que es la versión HD ¿no? vamos a ver creo que es la versión Remaster HD el 4 bien el 4 es la versión Remaster HD bueno yo va a ver no yo va a ver no yo va a ver si la versión remasterizada que salió hace un tiempo entonces por 900 pesos tenés como mínimo por más que no te guste el 5 y el 6 no te gusten tenés el Resident 4 el Revelation 1 y el Revelation 2 que son muy buenos juegos y si no también estaba también la opción de ahí de bundle de Resident Evil 0 y Resident Evil 1 si sos de si no tuviste detalles que si en un momento no tuviste una una Gamecube o tuviste una Playstation 3 o alguna otra consola en esa época o no tuviste acceso a jugar a los Resident Evil tanto 0 como el 1 la versión de Gamecube bueno hay una versión en este caso de las versiones nuevas que salieron para PC y para nuevas consolas entonces estaría bien y ahora si no quería extenderme demasiado pero bueno ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego